Mía Mía Que tengamos manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y sabes bien que es así Mía Porque yo te enseñé la poesía Que le enseñan la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Porque tú eres mía Porque yo tenga tu compañía Mía Yo soy quien tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Mía